hola 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 mis queridos amigos de quieres comprar punto con mi nombre es cristian ahora quiero reclamar mis artículos del pase élite de este mes de julio de julio porque porque recién muchos me dicen bueno porque no me dio tiempo para para reclamarnos es casi fin de mes falta un par de días y antes de olvidarme prefiero 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 reclamarnos así que vamos a ir reclamando los uno por uno todos estos le vamos a dar ok a todo que yo creo que vamos a reclamar los felicitaciones que bueno está bonito está bonito para la colección castigo apocalíptico está bonito bueno está bien me gustó mucho ver equipo rápido le vamos a dar y acá tenemos este skin me fascina me fascina no tenía para el auto así que está bueno vamos a reclamar un poco también también está buena esta pintura esta pintura ese fondo este y este este traje fascina me fascina miren felicitaciones paquete peso de destrucción está buenísimo 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 para tenerlo ahí en la colección perfecto está bien rápido aquí de la mascota aquí vamos a ver cómo se verá está buenísimo me gusta me gusta me gusta ese efecto como si fueran unos zumbidos debajo de la patineta está buenísima esta patineta me gusta mucho y bueno casi me la pierdo casi me olvido por suerte no por suerte no así que sigamos obtener 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 otro ticket a este motivo al está bueno y me gustó ya lo vamos a ver bueno vamos a ver más un poquito el radar que tenemos está esto esto ok otro fondo está bueno comprarse el paseo porque te da un montón de cosas que vas llenando y que te parece genial a mí me gusta mucho ir coleccionando todos los trajes todos los premios acá a ver qué tal se ve esta cajita está buenísima está bonita está bonita mira la cajita se ve bonita ahí me gusta la caja bueno la vamos a equipar a ver más gotitas un poco de oro otra patineta a ver vamos a ver qué onda con esta patineta uy en vez oh el zumbido está mucho mejor mucho mejor la sombra está buenísima me gusta esta sí que me gusta más así que esta la voy a vestir equipo rápido 10 10 que son estos fragmentos de cubo ok ok fogatitas perfecto acá una piedrita una piedrita evolutiva a ver reclamando descuento tickets de oro acá esta mochila esta mochila la vamos a ver la vamos a ver miren bueno es mochila me imagino que sí la bueno la vamos a ver más adelante pero yo creo que sí es una mochila y está bonita está bonita parece que tuviera como una colita o algo así que me parece genial 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 está bien para tenerla en la colección a ver lo que más un jet para subir el nivel para ir subiendo va perfecto perfecto estos fragmentos de renacimiento está buenísimo porque porque nos ayudan a generar las evoluciones ya sea que de kelly o en este caso el que va a salir de hayato que está buenísimo obtener perfecto y el traje miren puc 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 este ejercito se hace siempre un poco largo este tipo de vídeos pero tenía que mostrar el pase élite de este mes de julio miren paquete rebelión de destrucción bueno este adorno está un poquito grande el de su hombro así que bueno ya lo vamos a ver cómo es que se ve abrir equipo rápido a ver veremos cómo se ve y bueno miren acá tengo cuatro cuatro de estas cajas ya tengo todos adquiridas ojalá me tocase un cubo todavía no vamos a abrir porque tengo unas cajitas más afuera así que lo vamos a ver ahora 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 mismo miren a ver cómo se ve cómo se ve el traje está bien está bien bueno en el en la imagen se veía gigante pero acá se ve bien se ve bien miren el traje está buenísimo está buenísimo me gusta mucho me gustó este pase élite me encantó tenerlo su premio de la pre orden estuvo igual genial que fue la ermita de curación si ustedes se acuerdan donde puede estar la de curación 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 capaz está por acá miren este fue la exclusividad de este pase élite que me encantó me fascinó a ver de armas creo que no tenemos más emotes el emote que teníamos era donde está donde está el emote nuevo el emote nuevo este este a ver lo vamos a poner en vez de este que baila y miren es este el emote se dan cuenta poco es como si atrápalo si te atrapo eres mío te atrapo el emote ahora si la mochilita la mochilita es esta la que 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 la vimos está está correcto este nivel 1 supervivencia extrema nivel 2 y nivel 3 lo que me fascina esta lo que me gusta es que es pequeñita y parece que guarda mucha discreción así que la vamos a equipar me parece bonito de acá de acá de acá la caja donde está la caja me perdí la caja donde está la caja donde está esta cajita a esta caja fuerte antigua está bonita a mí me gusta me gusta el efectito de uno ahora de los vehículos no tenía no tenía yo para el vehículo monster track ningún skin y miren este skin o este skin está fatal de buena está buenísima miren no 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 este skin si se llevó la gloria la gloria la gloria de este misa así que bueno los que los voy a obtener deben estar recontra recontra felices este es una y la otra donde está la otra donde está la que me pareció más buena esta esta está buenísima ya la tengo equipada para caídas también me dieron uno dónde está está bien está bonita está bonita me gusta fondo voy a los tenemos un montón de fondos iconos me dieron un montón de iconos tines acá está acá sería acá sería todo todo miren miren ese es el pase ese es el pase el de julio que ya lo tenemos completado quería ver las cajitas si no me equivoco está en ropa 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 a ver a ver a ver a ver acá me dicen que cosas nuevas nos dieron un pack acá tenemos este traje tenemos este traje este que todo lo debe tener este también este es el que me fascina el que está súper bueno no no quiero caja botín todavía pero ya sé cuáles a ver a ver a ver a ver pantalones este las zapatillas estas esta debe ser la de versión de mujer que se ve sería buena sería buena buenísima igual la otra ahorita lo vamos a ver caja botín quería abrir quería ver miren tengo siete cajas siete de estas cajitas de acá ya los tengo creo que todos adquiridos así que bueno vamos a abrir abriremos los siete a ver qué me sale bueno no me sale nada o qué pasó a abrir a abrir está un poco budea la verdad es que no sé qué pasó a abrir a abrir a ver vamos a abrir uno si no da o bueno creo que hay que hacerlo uno por uno porque no puedo abrirlas todos atrás abrir una a ver el gatito a ver ahora sí sí por los cinco y me tocó mascota mascota gatito gatito nada bonito así que bueno eso no importa ahora quería mostrarles antes de que se haga más largo el vídeo cómo se ve el traje en personaje femenino dónde está a ver cuál ponemos acá nos vamos a la ropa para poder y probar y probar bueno tarjetas esto nos dieron bueno una piedrita evolutiva un par de tickets diamante un par de tickets fragmentos bueno está está bien tenemos un par de buenas cosas tenemos tres cubos que bueno pronto los cambiaremos que quería quería ver la ropa la ropa como es que queda es esta ropa creo que no es esta ropa pero está con otra no vieron 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 que si estaba con otra máscarita estaba con otra máscara así es está la ropa producto esta la del pase Miren cómo se ve Oh, está buenísimo Está bueno para tenerlo Está bueno para Para coleccionarlo Bueno, acá todavía hay unos paquetes que no los abrí De todas formas, eso quería mostrarles Ya se acabó el pase élite de julio Esperemos que el siguiente pase élite De agosto esté buenísimo Ya hicimos la preorden Así que eso sería todo mis amigos de Quierescomprar.com Mi nombre está acá Mi id está acá Véanlo, agréguenme Y así jugamos una partida cualquier rato Eso sería todo, chau ¡Qué buen servicio!